Cuidado con quien te juntas, porque quienes dicen ser tus amigos pueden ser el viaje sin regreso de tu vida. Hola mis amores, el día de hoy hablaremos de un caso que, como muchos otros, tiene un final bastante triste. Les recuerdo que la información que les comparto es información ya pública y a la cual todos ustedes pueden acceder. Lo que les expreso en este video son opiniones tanto públicas como personales. Y como este es un caso que aún está siendo investigado, tenemos que esperar a que las autoridades correspondientes hagan su trabajo para poder llegar a una conclusión del mismo. Y antes de comenzar con el caso, ya saben que me gusta tomarme un momentito para invitarlos a que si aún no se suscriben al canal, lo hagan ahorita. Para que no se pierdan los videos que vamos subiendo por acá, saben que pueden dejar esos deditos arriba en señal de apoyo. Y también porque no pueden unirse a mi familia de Patreon, por aquí se los dejo. Ya saben que este tipo de contenido es difícil de monetizar y si ustedes gustan, pues pueden apoyarme de aquel lado. Otra cosita, enciendan la campanita de notificaciones. Puede que corran con suerte y YouTube les notifique cuando, boom, se suba el video. Acá también les dejo mis redes sociales para que me sigan por ahí. Es gratis, no cuesta nada. Y por ahí hablamos de cositas que no tienen nada que ver con estos temas. Así que sin más que decir, comencemos con el caso del día de hoy. Shankuela Robinson, una chica de 25 años de edad, originaria de Charlotte, North Carolina. Una mujer muy guapa, inteligente, estudiada. Ella en el 2018 se graduó de la Universidad de Weston, Solomon, en North Carolina. Y a su temprana edad, ella ya era una empresaria, dueña de algunos negocios, los cuales ofrecían un servicio para hacer trenzado de cabello, tanto en adultos como en niños. Y al parecer le iba muy bien. A Shankuela Robinson le gustaba viajar y el pasado 28 de octubre de este año 2022, ella estaría viajando desde Charlotte hasta Cabo San Lucas, aquí en, perdón, aquí no, en Baja California, junto a amigos y algunos excompañeros de la universidad. El motivo de este viaje, a lo que tengo entendido, era para celebrar el cumpleaños de uno de estos supuestos amigos. Todos estarían hospedándose en un lugar llamado Cabo Villas. Esto se encuentra en Puerto Los Cabos, en San José del Cabo. Los nombres de los supuestos amigos, y digo supuestos entre comillas, porque ya verán lo que pasó en este caso, son los siguientes. Uff, espero haber pronunciado eso más o menos bien. Pero bueno, este último chico se dice que era el mejor amigo de Shankuela, y alguien que decía admirarla muchísimo. Este chico era bien conocido por la familia, de hecho, él llegó a ir a viajes familiares con ellos. Al parecer, pues tenían una buena relación, y la familia lo aceptaba como el mejor amigo de Shankuela. La fiesta comenzó, y como ya saben, en estos tiempos, uno hace alguna actividad y lo posteas en redes sociales. Esa misma tarde noche del 28 de octubre, hubo varias publicaciones, algunas de la cuenta de Shankuela y otras publicaciones de otras cuentas, donde se mostraba que la estaban pasando bien, mostraban la comida que estaban a punto de comer. En otra historia se le ve a Shankuela en una hamaca, pareciera ser que estaba dormida, tal vez el cansancio del viaje la rindió. En otra publicación, historia, se le ve a Shankuela, al parecer, sin prendas, en una alberca. La impresión que me da es de que, pues, ella la estaba pasando bien, que estaba pasando un rato agradable, con una actitud alegre. Igual, pues, es un viaje de adultos, y uno hace lo que a uno le dé la gana, ¿no? O sea, como que, ¿por qué juzgar que la mujer andaba en cuero, no? Y hay otra publicación, chicos, en la cual se le ve a ella buscando a sus amigos, amigas, dentro de esta villa, y como que no los encuentra, hasta que por fin encuentra a las chicas todas reunidas en un cuarto, a pesar de que ella como que llamaba sus nombres, y ellas no respondían. Esas publicaciones se hicieron, y de un de repente, todo esto se convirtió en una pesadilla para Shankuela. Y es que, al día siguiente, el 29 de octubre, estos supuestos amigos llaman a la mamá, a la señora Robinson, para decirle que su hija ha tenido una intoxicación debido a alcohol, a lo cual la madre se le hizo algo extraño, ya que hasta ese momento, aún no había ido a ningún doctor a examinarla, o a declarar de que su hija tuviera una intoxicación por alcohol. Los amigos le dijeron a la mamá que ella estaba descansando, pero como que no respondía muy bien. La mamá les pregunta que por qué no la llevan a emergencias, a lo cual estos amigos le dicen que no la pueden llevar a emergencias, porque necesitan $5,000 para que la puedan atender. Y la madre les dice, bueno, es que ella tiene aseguranza. Pero obviamente, pues la aseguranza de Shankuela no funcionaría estando en México. Me explico, no es como una aseguranza internacional. Entonces, tal vez la madre desconocía eso, pero pues la aseguranza no la iba a cubrir. En este punto, la mamá les pide que, por favor, la mantengan informada. O sea, imagínense, la señora está del otro lado del país. No es que, o sea, no era fácil para ella poder viajar a su hija y estar ahí en una hora. Así que, pues ella trata de mantener la calma. Y tal vez no se preocupó tanto, porque su hija, pues era una persona que le gustaba viajar constantemente. Así que puede que ella haya tomado un poco más de lo normal y pues simplemente estuviera en ese estado de ebriedad. Pero la madre, pues al no poder llegar así como que de flash, les pide que, por favor, la mantengan informada. Pero no pasó mucho tiempo después cuando la madre vuelve a recibir una segunda llamada. Y esta sería la llamada que cambiará su vida para siempre. Los amigos le llaman para decirle que su hija ha fallecido debido a esa intoxicación por alcohol. Que habían llegado tres paramédicos al lugar para auxiliarla, pero no habían podido salvarle la vida. La madre recibe esta llamada aterradora, pero no sería la última llamada. Y es que al día siguiente recibe una llamada donde le dicen que había habido una pelea en Los Cabos y que esto del supuesto o de la supuesta intoxicación por alcohol no era lo que había pasado. Que había habido una pelea y había sido con los amigos con los que su hija había viajado. Todos los amigos se regresan a Charlotte, dejan el cuerpo de Shencuela en Los Cabos y van a la casa de la señora Robinson a dejarle la maleta y las cosas de Shencuela. Y estos supuestos amigos le siguen contando a la mamá esta versión de que pues ella ha perdido la vida debido a esta intoxicación por alcohol. La madre es aquí donde comienza a preguntarles sobre esta supuesta pelea y todos lo niegan, dicen que no hubo una pelea y que pues no saben de qué está hablando la señora. Como en este y en muchos otros casos, se le hizo una necropsia al cuerpo de esta chica y el resultado que lanzó no decía que ella había fallecido por intoxicación alcohólica, sino que había fallecido por una médula espinal rota. Lo cual podemos asumir o suponer que coincide con el video que salió a la luz en el cual se le ve a Shencuela sin ropa siendo golpeada por otra mujer quien se asume es de Janay. Esto ocurre en la habitación de esta villa en Los Cabos donde pues estaban hospedando. Se puede escuchar la voz de un hombre que le dice por lo menos defiéndete y en el mismo cuarto, en el mismo cuadro, perdón, de esta toma se puede ver a otra persona como grabando o haciendo tipo FaceTime. Y también se puede observar a Shencuela que ella no golpea, ella no se defiende. De hecho, ella dice que no quiere pelear. La madre dice que al principio los amigos se mantenían en comunicación con ella hasta que se enteran de lo que el reporte de la necropsia dice y después de ahí desaparece. Después de la realización de la necropsia, el cuerpo de Shencuela fue trasladado hasta un lugar, hasta su lugar de origen, perdón, junto a sus padres. El padre, imagínenselo, totalmente devastado porque por parte de él, ella era su única hija. O sea, imagínense el dolor, la pérdida tan grande. Y es aquí donde los padres obviamente no creen esta versión de que su hija perdió la vida por causas de alcohol, sino que los resultados de la necropsia y este video que salió a la luz, que se hizo viral, levanta muchísimas, muchísimas sospechas. Ok, chicos, escuchen bien. Aquí viene algo bastante interesante. Y es que supuestamente alrededor de las 2.30 de la tarde, los amigos llaman a emergencias. Llegan paramédicos, pero también llegó una doctora y llega una hora después, o sea, como alrededor de las 3.30. Supuestamente, esta doctora trata de ayudarla estando ahí, pues, en el lugar de hospedaje y le dice a los amigos que ella necesita ir a un hospital, a lo cual los amigos dicen que no, que la tiene que atender ahí mismo. Supuestamente, entre la doctora y los paramédicos, le hicieron 16 sesiones de CPR, ¿cómo se dice? Para resucitarla, pero no lograron, pues, revivirla. Y alrededor de las 5.30 es pronunciada muerta por esta doctora. Pero el problema está aquí. Es que cuando se le hace esta necropsia y lanza el resultado de que muere por un golpe fuerte en el cuello y por una médula espinal rota, se dice que ella fallece aproximadamente 15 minutos después del golpe. Si llamaron a la doctora a las 2.30 y la doctora tardó en llegar una hora aproximadamente, para cuando la doctora llegó, tal vez ella ya estaba sin vida. O sea, si el reporte de esta necropsia es correcto, no es posible que la doctora haya llegado una hora después de haber sido llamada y la haya encontrado con vida. Recordemos que el reporte dice que ella fallece 15 minutos después de este golpe. Ahora, ¿recuerdan al amigo que llegó al día siguiente, el día 29 de octubre? Él dice que llegó aproximadamente a las 2 de la tarde y que ella se encontraba con vida, pero pues no respondía. O sea, con vida, pero no respondía bien. Algunos dicen que él está mintiendo para encubrir lo que realmente pasó en esa habitación, pero es que honestamente todo esto se ve bastante sospechoso. Lo que no se puede negar es ese video que se hizo viral, que ya muchísimas personas vieron. Está claro que alguien la ataca, que ella se ve indefensa y que nadie de esos supuestos amigos trató de ayudarle. Las autoridades mexicanas, la Procuraduría General de Justicia de Estado de Baja California, abrió un caso de Femini y lanzó una orden de aprehensión con proceso de extradición contra la persona que ocasionó la muerte de Shankuela, que se asume que la presunta culpable es Dejané. Cabe mencionar que en este caso la Interpol se involucró, así que a esta persona se le puede capturar en cualquier parte del mundo y ser extraditada a México. En su momento no se dijo el nombre de la persona, o sea, cuando se lanzó la orden de aprehensión no se mencionó la persona, pero el día 28 de noviembre hubo noticias bastante impactantes. Según la publicación del sitio Metropoli MX, Dejané fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre y se espera comience su proceso de extradición a México. Ese fue el único artículo que encontré donde se daba esa noticia, así que no estoy muy segura de que sea 100% real. Hay que esperar a que tal vez otros noticieros o artículos den la misma noticia como para tal vez sentir un poco más de, no sé, de tener esa confirmación. Como les mencioné, en este caso aún se está haciendo investigación y la información puede cambiar de un día para otro. Así que yo los invito a que ustedes mismos se informen, que ustedes busquen acerca del caso y que ustedes también se formen su propia opinión al respecto. No nos queda más que esperar a que las autoridades, ya sea aquí en Estados Unidos o las autoridades mexicanas puedan desarrollar su trabajo y podamos lograr justicia para Shancuela, que lamentablemente pierde su vida a una edad muy temprana y a manos de quienes ella llamaba sus amigos. Honestamente, chicos, este caso es bastante indignante, es bastante triste ver cómo personas en las cuales tú confías te hagan esto. Este video, chicos, es algo bastante triste, tanto por la pérdida de la vida de esta chica, como ver la manera en la que se aprovecharon, tal vez se burlaron de ella. Ella totalmente, como Dios la trajo al mundo, en un cuarto donde las demás personas estaban vestidas, ella no lo estaba y atacándola de una manera que a lo que se da a entender, pues es la causa de su fallecimiento, ¿no? Ahora, no sabemos si esto fue algo planeado por este grupo de personas, o sea, desde que venían, ya en el viaje venían haciendo este complot en contra de Shancuela, o si fue algo que se dio en ese momento, no sabemos si algunos están encubriendo a otros, o sea, no puedo creer que entre todas estas personas no haya habido una con esa sensatez de decir, ok, saben que eso está mal, esta broma, si era una broma, se está saliendo fuera de lugar, hay que parar, no hay que continuar, y más porque Shancuela, ella misma dice que ella no quería pelear, o sea, no entiendo qué puede llevar a una persona al grado de hacer esto. Ahora, ¿fue intencional terminar con su vida? No lo sabemos. ¿Era algo planeado? No lo sabemos. ¿Quiénes del grupo sabían que esto iba a pasar? No lo sabemos. Creo que una de las chicas, solamente una de las chicas trató como de parar toda esta situación. Y como les mencionaba, dato muy curioso, chicos, es toda esta información encontrada con respecto a lo que se dice que ocurrió desde que llegan los paramédicos, la doctora, el reporte de la necropsia, la llamada que reciben los padres diciendo que hubo una pelea. O sea, ¿cómo te pones a grabar algo así? ¿Cómo te pones a hacer FaceTime a alguien mientras esto está pasando? O sea, o sea, si lo hicieran adolescentes, está mal, pero todavía dijera uno, están tontos, o sea, no piensan, tonterías, juegos que terminan mal, pero ya personas adultas, adultas con este tipo de situaciones, o sea, creo que en este punto tal vez de momento si es que es verdad, como les digo, quiero informarme un poco más, si es que es verdad que Dejané ha sido detenida por las autoridades federales, si ella va a ser la única a la que se le impute algún cargo. Creo que hay más personas que son cómplices de todo esto y pues quiero, quiero, quiero ver qué es lo que va a ocurrir con este caso, ¿no? Pareciera ser que ella va a ser juzgada en México porque en México ocurrió el crimen, más no sabemos qué pueda ella apelar o decir para ser tal vez puesta en prisión en Estados Unidos, ¿a qué otros de los amigos se les va a implicar en esta situación? Recordemos que las leyes de los países cambian, las prisiones son diferentes, no sabemos con qué suerte va a correr la persona culpable que, como les digo, en este momento se asume como presunta culpable a Dejané. Ahora, esto es algo que tiene que avanzar, es algo que se tiene que investigar de pe a pa para dar con la verdad absoluta porque no está bien, chicos, no está bien lo que pasó, imagínense, esta chica va a este viaje pensando que va con personas que la aprecian, con amigos, o sea, se sentía tanto en confianza quiero imaginar al grado de estar en una alberca nadando sin prendas, al grado de que tal vez todos en algún punto, no sé, no sé, imagino, tal vez se sentían cómodos sin ropa enfrente unos de otros, no lo sé, chicos, pero la manera en la que la golpean, o sea, ella tan vulnerable, de una manera tan indignante y que este video de tal vez el momento de su fallecimiento termine en las redes sociales es bastante, bastante indignante, chicos, como seres humanos, creo que nadie, nadie merecemos eso y bueno, antes de despedirme, quiero mandar un abrazo muy fuerte a los familiares de Shankuela, me imagino que es un proceso bastante difícil y es algo que nadie ni como padre ni como familiar deseamos pasar, también les recuerdo que estas historias no nos pertenecen a nosotros sino que le pertenecen a alguien más, así que si desean comentar, opinar, háganlo con mucho respeto, imaginen que esa persona es su familiar, su conocido, su amigo y pues nada, ahora sí, me despido, les mando un beso, los quiero muchísimo y aquí nos vemos en un próximo video, chao.